La reina Leticia es en muchas ocasiones como un libro bastante difícil de leer, y aunque siempre se ha especulado sobre su fuerte carácter, la mayor parte del tiempo ha intentado mantenerlo a raya. Sin embargo, a veces le ha resultado casi imposible forzar la situación y controlar sus impulsos. Tanto es así, que algunos de sus arrebatos públicos, como el momento en que se enfrentó a su suegra, la reina Sofía, o le negó el paraguas a su marido, el rey Felipe, la han puesto más de una vez en el punto de mirar. Pero, en el fondo es muy poco lo que conocemos de su verdadera personalidad, aunque la periodista Pilar Eire se ha mostrado dispuesta a retratar a la Leticia más desconocida. El profundo amor que siente por Felipe ¿Cómo es la verdadera Leticia? Muchos se hacen esa pregunta, y es que más allá de esa imagen de seriedad, e impenetrable en la que se ha ido escudando los últimos años, hemos podido ver como la reina se iba encerrando cada vez más en sí misma. Hasta tal punto, que cualquier muestra o atisbo de su personalidad se termina convirtiendo en noticia. Sobre este punto reflexiona Pilar Eire en lecturas, donde rescata aquellos momentos en los que la reina se ha mostrado siendo ella misma. Y es tal y como asegura la periodista, todo lo que hay en torno a Leticia es un verdadero misterio, aunque las especulaciones no faltan y están siempre a la orden del día. La relación con su marido, con su suegra, la educación de sus hijas, su aspecto físico, etc. Sin embargo, tal y como asegura Eire, nadie que la haya conocido en profundidad se ha atrevido jamás a hablar mal en público sobre ella o revelar sus más oscuros secretos. Justo por eso despierta tanto interés, y es que según cuenta la periodista en lecturas, al parecer lo de Leticia y Felipe ha sido desde el principio un amor pasional. Tanto, que en los inicios de su noviazgo, no podían siquiera dormir separados. Cuando aún eran novios, pero vivían juntos en el pabellón del príncipe, acudieron a una cacería organizada por Juana Belló en su finca toledana. Al llegar, vieron que les habían preparado habitaciones separadas. En voz alta, Leticia protestó, ¿qué es esto? Yo me voy, relata, Eire en su blog. Yo me voy, relata, Eire en su blog.